¿Tu incursión en el mundo Marvel marcó un antes y un después en tu carrera artística? Sin duda marcó un antes y un después en un montón de cosas de mi vida y sin duda como actriz me dio como una reflexión muy contundente hacia dónde quería seguir caminando y sobre qué quería seguir construyendo, ¿no? Entonces creo que he disfrutado muchísimo poder aventarme a personajes de aventura como ahora lo es y muy ligero como a producciones como esta peli que filmé en República Dominicana o como la que estoy por filmar ahora en octubre que me llenan el corazón y mi lado artístico. Entonces creo que me ha dado la oportunidad de poder tener el privilegio, de tener un balance en mi carrera que a veces no llega tan... Dime una cosa, ¿tú has sentido el apoyo de tu país? Porque de repente ejemplos como Isa González que han comentado que, bueno, estando en el extranjero no han sentido este apoyo en México. ¿Tú lo has sentido? Yo creo que cada quien es libre de hablar de su propia experiencia, ¿no? Todos los que estamos aquí tenemos experiencias completamente diferentes sobre el mismo tema y yo he sido súper afortunada, he sido muy privilegiada, estoy rodeada de una gran red de contención, tanto con ustedes como con mi equipo y con la gente que me ha acompañado, sobre todo a partir del estreno de esta película tan grande que tuve y que a partir de ese momento pues no ha soltado mi carrera. Entonces estoy muy agradecida. Oye, Mabel, ¿has apoyado mucho todo el trabajo de los latinos? Hace algunas semanas estuvimos, nos enteramos más bien de la noticia de... Creo que tienes que preguntárselo a ellos, ¿no a mí? Mabel, ¿qué opinas de Adriana Paz con esto en los canes? Mabel, ¿ya, chavos, ya? Ah, ya, ya, ya. Adiós, Mabel.